¿Cómo se ha convertido en el Ministerio de las Mujeres Políticas de Género y Diversidad Sexual? Con el cuidado, con el distanciamiento, respetando todo lo que hay que tener de los cuidados en este tiempo, pero trabajando mucho. Y trabajar mucho es esto, es construir un nuevo ministerio, es trabajar por la prevención, por la atención de la violencia, pensar cómo nos cuidamos en cuarentena, pero cómo saliendo de la cuarentena también, en qué medida se va a tomar. Mucho de esto trabajamos y discutimos hoy y nos compartió el gobernador en nuestra reunión. Así que un paso más en la institucionalidad para la igualdad de género con esta justicia social que se construye con igualdad de género en la provincia de Buenos Aires.